del Centro de Literatura Cristiana en Chile y también al hermano Emanuel Betánces del Ministerio Ligunier. Bienvenidos, muy buen día, estamos junto al Pastor Boris, el Pastor Boris Rodríguez está en Puerto Varas y nosotros acá. Pastor, hermano Sergio, ¿nos escucha? No, no tenemos el... No tenemos el audio de nuestro hermano Sergio Mellafe, que también le conocemos. ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Amado hermano Sergio, bienvenido, bendiciones, adelante. Muchas gracias por la invitación, hermana María Soledad y Pastor también desde Puerto Varas. Sí, pues. Con nuestro hermano Ligunier, fantástico estar unidos en esta mañana. Gracias por la invitación. No, muy bienvenidos, hermano Sergio, y también a nuestro hermano Emanuel. Gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Bendiciones, qué bueno tenerle. Cuéntenos, ¿dónde se encuentra usted y el ministerio que representa? Bueno, mi nombre es Emanuel Betánces y estoy ahora mismo en la ciudad de Orlando, Florida, y soy el gerente de operaciones para los ministerios Ligunier en español, que es la confraternidad de enseñanza del doctor Arce Sproul, que somos el ministerio que produce Renovando tu Mente con el doctor Arce Sproul, que es un programa semanal que se escucha allá en Armonía. Así es, muy bienvenido. Qué bueno tenerle para poder conversar acerca del ministerio, y justamente en este mes de septiembre, en conjunto con CLC Chile, bueno, en todas partes donde está este ministerio, Centro de Literatura Cristiana. Así que, hermana María Soledad, qué lindo poder tener este mes de septiembre y también... Mes de la Biblia, pues. Mes de la Biblia, para nosotros, pero Mes de la Biblia. Hermano Sergio. Así es. Sí, estamos realmente entusiasmados en este mes, porque hemos tenido una discusión fantástica de la Biblia que Ligunier ha producido, o ha promovido durante estas últimas semanas. Y, además, nosotros quedamos totalmente entusiasmados por la tremenda aceptación de la Biblia. Uy, se nos está distorsionando ahí la... Sí, interesante ese punto, hermano Sergio, que en medio de las circunstancias que vivimos, en medio de la pandemia, de las crisis sanitaria y también económicas, sociales, haya un interés vivo de mucho pueblo del Señor, de América Latina y de Chile, de poder adquirir materiales de estudio, en este caso, esta Biblia, al español, ¿no es cierto?, la Biblia de estudio de la Reforma. Y usted nos cuenta que ha tenido muy buena aceptación aquí en Chile. Sí, hicimos una pre-venta cuando se hizo el lanzamiento desde CLC Colombia, y la verdad es que estamos realmente impactados con la aceptación que ha tenido, a tal que creo que el primer pedido que hicimos está completamente copado, y nos están pidiendo más Biblia, hermanos. Amén. Me parece... Sí, no sé si me escuchan bien. Con algunos cortes. Con algunos cortes, pero ahí se está entendiendo lo que nos comparte, hermano Sergio. Sergio, nos gustaría saber entonces un poquito más acerca de esta Biblia de estudio de la Reforma. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que trae de nuevo? ¿Qué características tiene este material de estudio? Yo creo que con más propiedad nuestro hermano Arribonier puede explicarnos el contenido, porque nosotros no hemos tenido ni tiempo para abrir una Biblia, porque se llegaron y se están yendo de inmediato. No hemos abierto ni tiempo. Amén. En mano de Manuel, qué bueno tenerle de este prestigioso Ministerio Internacional del estudio profundo de la palabra. Hay muchas Biblias de estudio hoy día en el mundo, en todas las lenguas, en Estados Unidos, en inglés, por supuesto, pero también en español. Versiones nuevas. Versiones. Sin embargo, esta Biblia ha tenido una aceptación, primero en su idioma, no es cierto, en inglés, se sacó esa versión al inglés, pero también hoy día al español. Al menos yo veo dos características que usted me gustaría que las profundizara. La Biblia que se está trayendo, que se está compartiendo, es una versión que no es la versión más conocida por nosotros que la Reina Valera 1960, sino que es otra y que muchas veces, por desconocimiento, no se valora tanto. Y lo otro, el contenido que tiene. Así que, por favor, coméntenos las características de esta Biblia de estudio de la Reforma. Bueno, de verdad que es un privilegio estar aquí con ustedes. Es interesante que yo soy dominicano originalmente, de la República Dominicana, y nosotros en República Dominicana también celebramos el mes de la Biblia en septiembre. Así que, cuando escuché que ustedes celebraban el mes de la Biblia en el mismo mes que nosotros, dije, bueno, estamos en el mismo espíritu. Así es. Bueno, como decía el hermano Sergio, ha sido de verdad una sorpresa, lo pudiéramos decir de esa manera, la aceptación que ha tenido la Biblia de estudio de la Reforma a nivel, de aquí en Estados Unidos y a nivel internacional, la manera como nosotros produjimos la Biblia en español, es de que es una copublicación entre los ministerios Ligonier y Poema Publicaciones. Poema se encarga de la distribución a nivel de América Latina y nosotros aquí en Estados Unidos. Y ha sido la demanda de la Biblia en distintos países, de verdad que ha sido a un grado tal que tuvimos que enviar a hacer una segunda impresión antes de que la Biblia saliera. Entonces, ahora mismo estamos tomando órdenes para la próxima impresión que debe llegar en uno o dos meses, porque se agotó lo que teníamos para América Latina. Entonces, de Chile, de Perú, de Colombia, de Argentina, con todo y lo que es la pandemia y lo difícil que es muchas veces las aduanas en nuestros países, de verdad que ha sido una bendición ver la gente, el testimonio de la gente, los que ya la tienen la Biblia en sus manos. Tengo amigos en Paraguay, en Perú, en distintos sitios que me han enviado fotos. Ayer me envió un pastor desde Quito, Ecuador, con la Biblia ahí en las manos, luego de esperarla por casi dos meses. Y de verdad que escuchar los testimonios ha sido de mucho agrado, de mucha bendición para nosotros. ¿Qué tiene de diferente o qué tiene de nuevo la Biblia de estudios de la Reforma? Bueno, como decían ustedes, hay muchas Biblias de estudios. Por la gracia de Dios, en los últimos años se ha podido desarrollar mucho material de estudio de sana doctrina, aunque hay que tener mucho discernimiento al utilizar recursos. Pero nuestra Biblia de estudios se diferenciaría, vamos a decir, de otras por dos cosas principalmente. Una ya, ustedes han hablado de eso y es de que nosotros estamos utilizando la Biblia de las Américas, la versión de la Biblia de las Américas, a diferencia de la Biblia de la mayoría de Biblias de estudios que utilizan la Reina Valera. Así es. Exacto, la Reina Valera es muy buena. Nosotros decidimos utilizar la Biblia de las Américas porque la Biblia de las Américas, además de que utiliza el mismo lenguaje poético, mantiene la literatura poética en los Salmos y demás, no como muchas versiones modernas que son un poco más interpretativas del texto. La Biblia de las Américas es muy apegada al original, es muy literal, y utiliza los escritos o los manuscritos más antiguos que se han encontrado en el siglo pasado. Entonces es un poquito más fiel al texto que otras Biblias por ese sentido, y está más apegada a lo que se quiso decir en el hebreo y en el griego. Entonces, por eso nos gustó utilizar la Biblia de las Américas. Es una Biblia que es muy recomendada y que tiene mucho, y que se apega también a las versiones que nosotros utilizamos en inglés. Sabes que estamos traduciendo notas de estudios y comentarios que fueron aplicadas a un texto en inglés, entonces tenemos que asegurarnos que lo que utilizáramos en español fuese similar a lo que sucedió en inglés para no tener que adaptar mucho, para que no se perdiera el sentido de las notas. Entonces, esa sería la primera diferencia. La segunda diferencia es de que, a diferencia de muchas Biblias de estudios donde es las notas o el conocimiento de una sola persona o de dos personas, lo cual no es malo, en nuestra Biblia de estudio son las notas de 75 eruditos diferentes. Son 75 pastores y líderes reconocidos a nivel mundial, los cuales tienen especialidades en diferentes ámbitos. Vamos a decir, por ejemplo, algunos son especialistas en el Nuevo Testamento, otros son especialistas en el Antiguo Testamento, algunos son especialistas en el Pentateuco, otros son especialistas en los Salmos. Entonces, estos 75 eruditos, sus notas en cada versículo de la Biblia fueron entonces copiladas y editadas por el doctor R.C. Sproul, que fue el fundador de nuestros ministerios hace ya 50 años. Entonces, la Biblia es la opinión o las notas de 75 eruditos editadas por R.C. Sproul. Entonces, tú terminas con una Biblia de estudio que tiene una amplia gama de erudición, por ponerlo de esa manera, de distintas personas que tienen distintas experiencias, que tienen distintas especialidades. Entonces, el doctor Sproul las adaptó entonces y se aseguró que todo lo que está en la Biblia, en las notas, esté de acuerdo entonces con lo que queremos transmitir en cuanto a las notas. Entonces, la Biblia tiene más de 1.1, 1.2 millones de palabras en notas, en comentarios, en artículos teológicos. Tenemos 70 artículos teológicos que están entrelazados entre el texto. Entonces, tú vas leyendo, por ejemplo, en un texto en Génesis o un texto en los Hechos de los Apóstoles, y tú tienes el texto bíblico, tienes notas de estudio, versículo por versículo del texto que estás leyendo, y además te aparecen entonces artículos dentro de las páginas que te amplían el tema que se está tratando en ese pasaje. Entonces, tú tienes eso, y además tenemos 52 mapas que están también entrelazados dentro del texto bíblico. Entonces, eso te da más de 2.600 páginas de información. Tenemos además 11 confesiones de fe y creados históricos que fueron traducidos desde sus originales. Son parte, está el credo niceno, está el credo apostólico, está la confesión bautista de fe de Londres, está el credo, está la confesión belga. Son muchas confesiones históricas que han sido utilizadas por siglos en la historia de la iglesia. También tenemos algunos artículos temáticos que están al final de la Biblia, artículos sobre la predicación, artículos sobre la adoración. Entonces, todo este material, además de introducciones a cada capítulo de la Biblia y a cada sección de la Biblia. Entonces, cuando tú tienes todo esto, es como una especie de un mini seminario o una mini biblioteca en un solotón. ¿Será posible andarla trayendo? ¿Con tanto? Bueno, esa especie me le da como dos. Ustedes trabajan en kilos, yo trabajo en libras. Entonces, como dos kilos. Sí. Sí. Pero, o sea, de verdad que es cuando lo tienes y tú puedes ver imágenes con cordancia, una concordancia grandísima. Tienes bastante material teológico, de profundidad teológica en un solotón. Es bien interesante todo lo que nos cuenta hermano Emanuel, porque en una época donde se ha marcado la superficialidad del mundo, que bueno es poder motivar a la profundidad de la Escritura, poder escarbar en la Escritura, en la Palabra y con, en este caso, con teólogos, con una cantidad hermosa de hermanos que se han dedicado al estudio profundo de aquello, ¿no es cierto?, de los pasajes bíblicos. Pero también me llama la atención el tema de que tengan estos credos, que muchas veces está destinado solamente a un sector de la Iglesia, ya sea estudiosos, profesores, teólogos. Pero qué bueno que el cristiano de nuestras congregaciones también conozca el desarrollo de las doctrinas a lo largo de la historia y poder tener un vistazo de esa naturaleza creo que también es un aporte al conocimiento intelectual y espiritual también de nuestra fe. Amén. Así es. Algo interesante es que la Biblia de Estudio de la Reforma está inspirada en lo que se conoce como la Biblia de Ginebra. Entonces, si recordamos un poco de historia, en Ginebra fue uno de los focos o de la meca de lo que es la Reforma Protestante, de los reformadores Juan Calvino y demás. Entonces, esta Biblia de Ginebra fue una traducción que hicieron los reformadores cuando estaban bajo persecución, que habían salido persecución de la Iglesia Católica, persecución en Inglaterra. Todos estos reformadores se fueron a Ginebra e hicieron una Biblia de Estudio. Hicieron una traducción desde hebreo, desde griego, de las Biblias para que el pueblo la entendiera, y además pusieron sus notas de estudio. Entonces, esa Biblia de Ginebra fue la Biblia que utilizaron los reformadores en todo lo que es el avance de la Reforma. Fue la Biblia que utilizaron o que trajeron los peregrinos que vinieron aquí a los Estados Unidos. Y esa misma Biblia fue la que influenció a Cipriano de Valera y a Casidoro de Reina, porque ellos fueron también unos monjes que se convirtieron al cristianismo, y fueron a Ginebra, y de ahí salieron, y ahí fue que vino la traducción. Entonces, la misma Biblia en español fue influenciada por la Biblia de Ginebra, por los reformadores. Todo tiene una historia fascinante de cómo estos hombres de Dios pudieron entonces enfocarse en traerle al pueblo, explicarle al pueblo las profundidades del Evangelio de una manera que ellos pudieran entenderla, a gente que no tenía muchos estudios. O sea, era para alcanzar a los laicos, porque en aquel entonces solamente los estudiosos, el clero era que tenía algún tipo de estudio, la gente, el vulgo, no tenía. Entonces, la idea era de traerle esta, poderle poner de una manera masticable, vamos a ponerle de esa forma, al pueblo, a los laicos, esas verdades profundas del Evangelio. Y eso es lo que el doctor Archibald, por 50 años de ministerio, trató de hacer. Traer esas, desempacar esas verdades profundas del Evangelio, de una manera que nosotros, los laicos en la Iglesia, pudiésemos entender. Entonces, toda esa filosofía de la Biblia de Ginebra, y de esto de traer las verdades profundas de una manera que se pueda entender, es lo que motivó a hacer The Reformation Story Bible en inglés, y ahora la Biblia de Estudio de la Reforma en español. Interesante todo lo que ha significado, entonces, tener esta Biblia de Estudio de la Reforma. Me llama la atención, cuando abrí aquí un poquito lo que es la página, me llama la atención, hermano Emanuel, cuando dice, hacia un redescubrimiento de la verdad. Esa frase me llamó la atención. Bueno, sí, es una cosa, nosotros hemos visto en los últimos 20 años un cambio en el mundo hispano, a querer abrazar más las doctrinas bíblicas. Por un tiempo, nuestro pueblo hispano estuvo saliendo del catolicismo, entrando a un tipo de evangelicalismo, si lo podemos poner de esa manera, que era muy superficial, y muy poco bíblico, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, en los últimos 20 años hemos visto un cambio, un movimiento hacia querer profundizar en las verdades bíblicas. Y, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de viajar a distintos países y conversar con hermanos de distintas denominaciones, hermanos pentecostales, hermanos metodistas, hermanos bautistas, me doy cuenta, hablando con ellos, cómo estos hermanos quieren estudiar. Están entrando a seminarios, están buscando recursos, nos piden recursos. Entonces, hemos visto esa hambre por entender la verdad bíblica. Entonces, de ahí viene eso de hacer un redescubrimiento de la verdad. Esto es algo que nosotros hemos estado viendo, que así como en la Reforma, lo que motivó a los reformadores fue el traer luz en medio de las tinieblas que estaba sometida la iglesia por siglos, que la gente no leía la Biblia, que la gente solamente escuchaba lo que le decían y lo aceptaban sin verificar si eso en realidad era bíblico. Los reformadores enfocaron a la iglesia a la verdad de la Biblia. O sea, la verdad ya estaba ahí. Lo que pasa era que estaba oculta. Entonces, nosotros hemos visto en los últimos 20 años, los últimos 10 años, que hemos visto eso mismo pasando en Latinoamérica. Y por eso es que decimos, hacia un redescubrimiento de la verdad, queriendo decir que esta Biblia ayuda a ese proceso que está pasando en Latinoamérica, de ese querer enfocarse y redescubrir esa verdad que ha estado oculta en realidad en Latinoamérica por siglos. Algo muy interesante, solo para que tengan una idea de cómo nosotros en Latinoamérica fuimos completamente ocultados. El Evangelio fue ocultado de nosotros por siglos. La Biblia del Oso, que es la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, esa Biblia, unas copias de esa Biblia fueron enviadas a América, unas 300 copias de esa Biblia fueron enviadas de contrabando a la ciudad de Santo Domingo, que es la República Dominicana hoy, en aquel entonces era la Hispaniola. Y esas Biblias fueron confiscadas y fueron quemadas por la Santa Inquisición. Entonces, desde ese entonces, la iglesia, por decirlo de esa manera, que dominaba en ese entonces en la parte española, ocultó la verdad del Evangelio por todo ese tiempo. No fue hasta este siglo pasado que en realidad la gente comenzó a leer la Biblia en Latinoamérica. Así es. Tú ves esa diferencia y entiendes por qué ahora ves ese despertar de la gente a la verdad de Dios. Bueno, hay hermanos y hermanas que están muy enterados de todo este material, ya han encargado sus Biblias, pero hay otro porcentaje posiblemente que primera vez que está escuchando esto, decirles que hay pastores y maestros de la Biblia de América Latina que recomiendan justamente este material. Dentro de ellos el pastor Sugel Michelén, pastor Miguel Núñez, entre otros, que también han participado en la promoción de esta Biblia de estudio. Es decir, también tiene un respaldo de maestros y de pastores de diversas denominaciones y también esto también nos ayuda para aquellos que quizás no tienen todo el bagaje de conocimiento. También puede ser un aporte saber que tiene un respaldo de esta naturaleza. Así es, por la gracia de Dios hemos tenido buena recepción de parte de decenas de pastores amigos en toda Latinoamérica. Tenemos varias entrevistas que estamos sacando en nuestra página en YouTube y en nuestra página web donde hablamos con distintos pastores del Salvador, pastores de Perú, pastores de República Dominicana, de México, donde ellos hablan acerca de la Biblia y cómo ellos esperan que esto sea de bendición para el pueblo. Así es. Bueno, justamente salió por un momento el hermano Sergio Mellafe, porque queremos también preguntarle acerca de cómo adquirir este material. Ya nos están preguntando. Sí, acá por el WhatsApp nos están preguntando, incluso de Estados Unidos, un hermano nos comparte que ellos la encargaron y que se demoró un poquito, pero ya la han recibido. Bueno, así que quisiéramos saber, hermano, ¿no está todavía el hermano Sergio? para adquirirla, esta Biblia. Ahora, ¿está en condiciones de que una persona que recién se convierte comenzar con esta Biblia está apta para todos? Sí, sí, la Biblia de estudio, como decía, el enfoque de nuestro ministerio es, nosotros somos una especie de puente para ayudar a la iglesia, a los laicos, es como un puente entre la escuela dominical y un seminario. Nosotros traemos, esa verdad es profunda y la hacemos disponible al público en general. Entonces, esa es la filosofía que tiene la Biblia. Entonces, tú, por ejemplo, tienes una introducción a cada libro de la Biblia. Entonces, tú entras y empiezas y lees quién fue el autor, cuál fue el contexto histórico, dónde está Cristo en ese libro. Entonces, tú tienes solamente en la introducción de ese libro, tú puedes pasarte una semana estudiando, solo la introducción, sin haber leído nada. Y luego empiezas a leer los pasajes y tienes un comentario, casi un comentario por cada versículo de la Biblia. Hay 20.000, perdón, 20.000 comentarios versículo por versículo. Entonces, tú vas leyendo y a veces tienes una página donde tienes un tercio de la página arriba es el texto bíblico y dos partes abajo es todo comentario sobre eso. Entonces, tú estás, es como que te sientas con un profesor y te están explicando todo lo que estás leyendo, además de los artículos que tienes. Entonces, es muy didáctica para cualquier persona. Hermano Manuel, me da la impresión, usted que tiene una mirada desde donde un trabajo ministerial internacional acerca de diferentes partes de América Latina, en este caso, que los cristianos evangélicos han ido aprendiendo a invertir en materiales bíblicos porque muchas veces se puede decir es que es muy caro, es que parece que no se puede comprar y en este tiempo de pandemia y de crisis económica en muchos países hemos visto que hay hermanos que valoran y que invierten en su educación espiritual bíblica. Esta Biblia está en tres presentaciones para que nos comente pero esta mirada de lo importante que es invertir en el crecimiento espiritual. Así es, es interesante porque nosotros, o sea, yo que tengo tanto tiempo en Estados Unidos, uno entiende que el poder adquisitivo aquí en Estados Unidos es muy distinto a Latinoamérica en tiempos normales, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces, nos encontramos en medio de una pandemia que nadie se imaginó hace siete meses que íbamos a estar metidos en esto de esta manera y nosotros de verdad tuvimos un poquito de temor a la hora de lanzar la Biblia porque, o sea, todo lo que teníamos planificado se fue abajo. O sea, todo se fue abajo, todas las conferencias donde íbamos a ir, todo se fue abajo y tuvimos básicamente que reinventar todo en medio de una pandemia. O sea, solamente la logística para poder hacer llegar a cada país las Biblias en medio, y recuerda, o sea, no estamos hablando de un folletito. En una caja, en una sola caja, en una caja solo caben seis Biblias porque son grandes. Entonces, solamente esa logística ha sido de verdad toda una aventura pero por la gracia de Dios hemos podido ver el deseo de la gente porque nosotros por dos años estuvimos viajando en toda Latinoamérica hablando acerca de la Biblia, hablando acerca de que venía, que estaba, que estaba siendo traducida y ya había mucha gente esperándola, además de que la Biblia en inglés tiene mucho tiempo allá afuera y muchas personas ya habían escuchado sobre ella. Entonces, no es un material nuevo completamente, sino que es algo que la gente lo estaba esperando. pero esto de la pandemia ha sido totalmente toda una experiencia y le damos gracias a Dios por CLC. Somos muy amigos de Humberto Rutia allá en Uruguay. Yo sé que él trabaja muy de cerca con ustedes, con CLC en Chile y él mismo estuvo en una entrevista con nosotros y hemos estado muy, nos ha ayudado bastante, nos ha dado mucha ayuda en cuanto a cómo hacer ciertas cosas y trabajando también con Poema, pero hemos visto de verdad la recepción de la gente y escuchar del hermano Sergio aquí que ellos todas las reservas se agotaron antes de llegar a la Biblia allá y ahora están tomando más reservas y nosotros tuvimos que parar las órdenes para Latinoamérica para poder satisfacer las órdenes aquí en Estados Unidos. Eso es algo bien y lógico. Tuvimos que hacer un par porque aquí ya no teníamos que hacer Biblia. Entonces ha sido completamente la obra de Dios y vemos el hambre y la necesidad y por eso tenemos varias versiones o varios estilos un poco más económico, tapadura, después tenemos simil piel y luego tenemos la de piel. Entonces tú tienes dos o tres opciones que puedes, las que puedes dependiendo tu capacidad de adquisición. Tenemos ya al hermano Sergio, lo vemos ahí, hermano Sergio, tiene que responder en forma inmediata porque desde el norte hasta el sur están preguntando cómo pueden hacer para adquirir la Biblia. La verdad, hermana María Soledad y Pastor, que están en sintonía los hermanos en esta mañana, debo decirles que ya hemos cursado un segundo pedido que debiera llegar en el mes de octubre. Así como nos dice nuestro hermano desde Estados Unidos, esperamos que nos nos den una partecita de esa nueva edición porque la verdad es que los más sorprendidos en Chile somos nosotros. Hicimos una preventa que superó todas las expectativas que teníamos como CLC en Chile sobre 200 Biblias comprometidas y ya tenemos en espera otra cantidad impresionante. Entonces es una bella Biblia y nosotros la hemos visto solamente por fuera porque como dije al principio no hemos alcanzado ni abrir una porque todas están comprometidas. Así es que queridos hermanos que están escuchando de Arica a Punta Arenas y todos los billorrios de nuestro país llámenos contáctese con cada CLC de la región donde esté más cercano y lo vamos a inscribir lo vamos a inscribir para que en una próxima partida que nos llegue vamos a ver si alcanza por lo menos para un 50% de los que están en espera. Y para más menos cuando sería la próxima partida que está que está por llegar hermano Sergio mire esperamos que en el mes de octubre según lo que han comprometido nuestros hermanos de hoy y demás de darnos una partida para esa fecha ya bueno aquí estoy yo enviando porque encontré bueno tenemos acá ¿no? el link del ministerio donde está la biblia de estudio de la reforma y es la que estoy linkeando aquí para todos los hermanos que están preguntando de qué se trata aparte de eso si me permite hermano Sergio ustedes como ministerio CLC tienen una página web donde aparecen las biblias y tienen un obsequio gratuito ahí cuéntenos usted porque pueden también conocer la biblia mientras tanto exactamente nosotros hemos puesto en nuestra página todos los modelos para que los hermanos pudieran elegir en base a esa fotografía y contenido que tiene la biblia y además puede bajar si no recuerdo mal el libro de Efesios totalmente gratis entonces eso ha cautivado la atención de muchos de nuestros hermanos que han disfrutado de la lectura de esta biblia con sus contenidos y comentarles al pie de página aquí lo estoy buscando precisamente en sintonía entren a nuestra página web www.clchile.com y allí van a encontrar los distintos modelos y también una parte del por supuesto del Nuevo Testamento que está para ser bajado en esa página muy bien muy bien hermano Sergio aquí ya estamos estamos peritos estamos mirando aquí lo que usted estaba conversando ya lo tenemos aquí lo vamos a linkear también bueno los hermanos sepan que pueden entrar www.clchile.com chile 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 ok ahí lo van a tener entonces muy bien bueno ya se nos ya se nos ha pasado bastante el tiempo pastor Boris para la despedida muchas gracias hermano Emanuel por compartir desde Estados Unidos este trabajo arduo que han tenido en este tiempo inesperado me refiero a la pandemia y a pesar de aquello han visto la mano del señor para poder motivar la adquisición de materiales bíblicos en este caso una biblia de estudio que seguro va a ser un tremendo aporte y muchos pastores entre los cuales me suscribo también esperamos tener en su momento esta biblia en nuestras bibliotecas porque será de tremendo aporte y mencionar que no le tengan temor a una nueva versión porque no es nueva en el sentido de que no se hizo ayer la versión de las Américas es una traducción tan buena y tan literal es excelente así que también puedo decirlo como para que tengan toda la confianza de adquirir estos materiales gracias hermano Emanuel gracias a usted de verdad una bendición estar con ustedes y gracias por el apoyo de siempre en nuestro programa de Renovando Tu Mente la mayoría de testimonios vienen de Chile de oyentes de Armonía así que una gran bendición bueno decir que el programa precisamente está los días sábado y domingo en dos horarios a la 1.30 y 20 horas así que ahí están todos nuestros auditores invitados para quienes no lo han oído hermano Sergio un gusto de verles y escucharle nuevamente muchas gracias muchas gracias queridos amigos de Armonía gracias por hacer una fantástica presentación de la Biblia la Biblia de las Américas ya estamos distribuyendo abundantemente en nuestras librerías de CLC así que comuníquense reserva su Biblia y vamos a ver si Armonía también recibe en alguna oportunidad una como para tenerla aquí en el locutorio yo me quedo yo me quedo con el libro de los hechos con que ahí lo repartimos yo me gustaría Filipense mi libro favorito la Biblia en sí es un verdadero seminario muy bien pues gracias gracias un abrazo bendiciones gracias chau chau chau